Hola amigos, nos encontramos en estos momentos viendo de qué se trata la Comic-Con en realidad. Nos encontramos en un lugar donde tienen arte de cómics. De hecho estamos en lo que sería la zona del cómic, porque hay que tomar en cuenta que esta cosa se llama Comic-Con por alguna razón. Y el cómic es una cuestión muy importante. Estos son artes originales, pero aquí tenemos cómics originales. Y este local se llama Heritage Auction y estos se dedican a hacer subastas de cómics originales. Por ejemplo, todos esos que estamos viendo, este es el precio que se alcanza a ver, que es lo que se estima que pueda llegar en subasta. Sí, todos estos se subastarán en algún momento y se estima que esos sean los precios a los que lleguen. Y podrán ver que no hay como números uno, sino son simplemente cómics especiales. Claro, mira, ahí es el Strange Tales, allá abajo. Se espera que ese se vaya en $3,000 dólares, pero ese sería el primer número en el que aparece Nick Fury, el agente de S.H.I.E.L.D. Y eso pues ni siquiera, fíjate, ese cómic se editó en México por parte de la prensa y ahí sí venía Nick Fury, el agente de Escudo. Así decía, ¿no? Podemos ver varios precios estimados. Por ejemplo, este se estima que se vaya en $60,000 dólares. Es el Spider-Man 14 y es la primera aparición del Green Goblin. Bueno, del Duende Verde, ¿no? Mira, el Superman número 2. Todo el mundo conoce el Action Comics, pero este es el Superman número 2. Se espera que se vaya en $10,000 dólares y tiene una calificación de 5.5. Eso quiere decir que está entero, pero no está, pues muy bien, muy bien cuidado. Tenemos cómics del Pato Donald, la revista Mad, X-Men, bueno, de todo. Y aquí están los servicios de coleccionables clásicos. Prácticamente aquí los están valuando. Están valuando los cómics que compres para que no tengas ningún problema con su autentificación. Aquí tenemos más ejemplares. Por ejemplo, aquí está el famosísimo Amazing Fantasy número 15. La primera aparición de Spider-Man se espera que se vaya en $30,000 dólares. El número 1 del Hombre Araña en $40,000 dólares se espera. Aquí está el número 1 de Iron Man, se espera que se vaya en $11,000 dólares. El número 1 de los 4 Fantásticos que se espera que se vaya en $15,000 dólares. Y así hay muchos cómics. Si en el número 2 se salió el Duende Verde, en el 3 se sale Misterio. Pero así de antiguo es el personaje en la continuidad del Hombre Araña. Estamos viendo de todos. Hay cómics clásicos como The Shadow y otras cosas. La primera aparición de Wolverine en un número de The Hulk se espera que se vaya en $7,000. El primer número de los Hombres X se espera que se vaya en $20,000. Y aquí tenemos más arte original. Este dibujo es de Fred Ray. La portada del Superman número 12 de 1941. Se espera que se vaya en $70,000 dólares. Y aquí estamos viendo arte original de Dave Gibbons para la serie Watchmen. La página número 24. Se espera que se vaya en $15,000 dólares esa página. Este Hombre Araña es un dibujo de John Romita Sr. Una ilustración original de 1970. Se espera que se vaya aproximadamente en $3,000 dólares. ¡Wow! Bueno, pues vamos a seguir avanzando por estos pasillos de Comic Con. Estamos todavía dentro de lo que se conocería como el primer cuadro. Sí, la primera parte donde podemos tener tanto venta de cómics como venta de algunos otros coleccionables como son juguetes, tarjetas, cajas misteriosas y otras cosas. Y encontré a Wally. Y a toda la familia de Wally. Ahí está. Bueno, ¿qué más les vamos a mostrar? Les vamos a mostrar que aquí hay pósters. Las películas impresiones de a $10 cada uno, $3 por $25 dólares. También hay arte original ahí. Y bueno, aquí tenemos las películas bootleg. Y mira, aquí está el famosísimo Holiday Special de Star Wars. La versión de Roger Corman de Los Cuatro Fantásticos que todo mundo quiere ver. Y películas como de Clase B, ¿no? Y de otras cuestiones. Mira, por ejemplo, estas son las Tortugas Ninja con... No hablo japonés, perdón. Pero es un... Mira, se convierten estas acá. Es tan interesante. Bueno, ¿qué más hay? Esto es una colección de Super Sentai, ¿no? Camen Rider y otros personajes. Y aquí está este de la pirámide. Mira, la infame película de David Hasselhoff. Haciéndola de Nick Fury. Y así, ¿no? Caravana de Valor. Y la batalla por Endor. Las películas de Star Wars. A ver. Aquí, de hecho, está lleno de películas de este tipo. Aquí encuentras estas películas raras. Ok. No voy a enseñar nada. ¿Qué más? Vamos por acá. Hay cómics por todos lados. Cómics de colección y cómics... ...básicos guardados. Aquí es una línea de ropa que se llama Hero Within. Donde hay estilos. Por ejemplo, esta es una chamarra en el estilo de Aquaman. Bueno, aquí hay una de Flash. Esta de Mezclí es de Wonder Woman. Mira, tenemos una camisa para sentirte Batman. Y ahí está. Bueno, ese es el patrón de lo que sería Wonder Woman también. A ver, ¿qué más hay por acá? Mira. Una ciudadera de Wonder Woman. No, esa es de Flash. Es justamente esa. Esta es la parte de atrás. Esta es la parte del frente. Este saco, mira. El fondo es de Batman. Y atrás, pues, es un saco. Por eso que, obviamente, tienes que guardar cierto decoro cuando tienes esta ropa, ¿no? A ver, vamos a... Mira, ahí abajo hay una de Arrow también. Ah, pues, aquí está. No, no es de Arrow. Es de Linterna Verde. Aquí está el logo de Linterna Verde. Muy, muy bonito. Están muy, muy geeks. Pero, este... Finas, digamos. Están como para pasar desapercibido. Acá tenemos vasos coleccionables, magnetos de imanes. Arte original. Bueno, no, 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 este no son artes originales. Son reproducciones de artes originales. Pero, bueno. ¿Qué más le vamos a mostrar? Bueno, aquí tenemos... Para la foto. Mira, tenemos... En la parte de libros, en estos momentos estamos entrando justamente al callejón de los libros. Y aquí hay de todo. Está Disney Publishing Worldwide. Que, pues, presenta sus libros, ¿no? Ahorita hay un obsequio con cada compra. Uno se lleva uno de estos Tsum Tsum. Y, pues, tenemos varias licencias, ¿no? Está Gravity Falls, está Star Wars, Miles Morales, El Hombre Araña. Tenemos libros de los Muppets. Sí, Muppets, dije. Y esos son los libros infantiles. Pero si das 180 grados, tenemos Simon & Schuster's, que también tienen su catálogo de publicaciones. Vamos a seguir avanzando. Y aquí habrá... Habrá firma de varios de los autores. Aquí están los días, los horarios, para estar pendientes de todos ellos. Gracias. 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 Tenemos aquí Estos son Frankie Comics Que tienen sus publicaciones Oath, Milk and Honey Y también Mercancía propia De sus propios personajes Tanto playeras como Dibujos Perdón, como peluches Estamos con DavidStoodles.com El arte de David Coleman Y tenemos prints de animales Allá al fondo se puede ver Una ampliación máxima De un oso Y bueno, todas las playeras tienen algo que ver con animales Está muy interesante Sus libros Ahora, les recuerdo que En Comic Content es una oportunidad muy grande De hacerte de buenos cómics Por ejemplo De nuestras ofertas Todo esto Bueno, todas estas Son de un dólar Por cómic Pero si compras 20 Te las dan en 15 Y entonces Pues aquí puedes agarrar De todo, ¿no? La de Star Galactica Puedes venir a buscar Los cómics que te hagan falta Y muchas veces Si encuentras esos números raros Muchas veces te los encuentras A ver, vamos a pasar por acá ¿Qué tenemos por acá? Seguimos avanzando en una Difícil y complicada Este pasillo Aquí tenemos más libros De Ron Party Vamos a ver por acá Aquí está Digital Pimp Online.com Que bueno Han tomado personajes populares Y los han hecho a su estilo Aquí está P.E. Pulsar Entertainment Que están presentando Otros cómics Vamos a ver Aquí está Breaking Ahora tenemos Jeff Bot Con arte original Obviamente Todo es Jeff Bot Y bueno Y haciendo homenaje A muchas cosas ¿No? Aquí está Muy bonito arte Muy bonito arte El de Jeff Bot Esto se llama Two Lumps Tienen playeras Muy interesantes Muy divertidas playeras También tienen Botones Libros De este lado Está LFG Y tienen Este Su publicidad Esta playera Me encantó Es muy divertido El mensaje Dice Yo quería creer Pero Trump Hubiera tuiteado Al respecto Aquí tenemos Hoster de madera Hechos Por este Por esta marca Y tienen Sus propias playeras Esto se llama Topato.co Y si es .co Quiere decir Que vienen Desde el Reino Unido Vamos a seguir Viendo las publicaciones Que están aquí Bueno aquí está Devil Loves Que están presentando A Ashfire Moon Adventure Unlimited Están presentando Todo su arte También hay Hay parte De las publicaciones Bien Aquí está Galaxy Press Donde se encuentra La serie Battlefield Earth De Bueno toda la serie Ron Hubbard Ya todos sabemos A que nos referimos Entonces Pues aquí está La parte fantástica También Representada En Comic Con La universidad De Dundee Están Ay Presentando Comics Y novelas Gráficas Aquí te están Mostrando Estudiar en el programa Para los cómics En Dundee Escotlán Sí Escotlán Ok Bueno en Escocia Hay una Escuela Para poder estudiar El maestría En el arte Del cómic Es bueno Gracias A ver Vamos a seguir avanzando Aquí está Abrams Comic Cards Abrams Comic Cards Tiene varias licencias De publicación Ahí está SpongeBob El planeta De los simios Pero fíjate Este es como Un compilatorio De tops De las De las tarjetas Originales Un poco De la historia Con las Con las Treding Cards Que sacaba Tops En su momento A ver Vamos a ver Si lo podemos Ah Ahí está mejor Aquí lo puedes Quitar Típico de las tarjetas De tops Tenían un chicle Y que a veces Salía así Estaba duro Como la piedra Y luego Estaba Estaba Roto Por completo Y bueno Esto es un libro Histórico De De las tarjetas De el planeta De los simios De todas las versiones Que ha habido Wow Es la colección Completa de tops Aquí con Con Abrams Comic Cards Y bueno Tienen Tienen muchas Otras Muchas gracias Muchas Tienen Muchas Otras Publicaciones Y miren La misma Versión Pero con Las tarjetas Tops De Return Of The Jedi Y de Empire Strikes Back Y también Están los Garbage Pail Kids Aquellas Tarjetas Que fueron Prohibidas Aquí están Y también Las tarjetas De White Vision De Star Wars Las originales Y en estos momentos Aquí en Comic Con Todo tiene 20% De descuento O más Esto es como Un juego De De mesa Que se me Hace Interesante Se llama Songversation O lo que sería Conversaciones Con canciones Vamos a manejarlo así Entonces para tener Una trivia Interesante Libros De Rogue One Postales Cuadros De postales De Star Wars Y bueno Aquí un Un este Un trabajo De arte Sobre Will Eisner Están los Calendarios De Steven Universe Este es el Poster De este lado Tenemos Justamente El arte De Will Eisner Pues es la Perdón Perdón Esto es Sunday Press Books Pero ellos Ganaron el premio Eisner En varias Ocasiones Y aquí están Por ejemplo Dick Tracy Crazy Cat Que son Las tiras Cómicas Originales De hace Bastante Tiempo Aquí Vemos las Reproducciones En estos Libros Por ejemplo Este libro Que está Ya no está En producción Pues vale 125 dólares Y así Encontramos De otros más Sigamos Nuestro recorrido Por los pasillos De Comic Con Aquí Esto es Una Esto es Una Algo Algo Que sucede En Comic Con Muy seguido Existen Estos letreros Que se llaman The end of line Quiere decir Que aquí O se termina Aquí se termina La fila Para las firmas Entonces Esta fila Puede seguir Mucho más Allá De dos O tres pasillos Y puede Y de que se trata Al momento No lo sé Pero debe ser Para una O compra En un stand O Para Este Tener la oportunidad De Un autógrafo Y en estos momentos Están grabando Algo aquí Entonces Vamos a A ver Vamos a sumarnos Un poco aquí Eso es National Cartoonist Society Aquí tenemos A la Sociedad De Caricaturistas De Norteamérica Y hay varios Por aquí Y bueno Todo lo que te puedes Encontrar En esta parte Digo Ahí están grabando Alguien Muy probablemente Sea alguien famoso La fila Sigue Tal vez sea Para Para Hallmark Por allá Comprar algo así Bueno Aquí están Haciendo un reportaje Sobre las tiendas O sea Aquí es muy común Encontrarnos A todas las personas Corriendo con cámaras Y todo lo demás Aquí están Las famosas Batas Que mira Ahora Ahora añadieron La de Optimus Prime Ya no la había visto Tenemos la de Wolverine En Tamaño Perdón En colores Retro Thor Hay una de Avatar Ya también Hay cosas muy Muy padres Acá Y bueno Pues llegamos a Hair Universe Hair Universe La 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 tienda Que se ha preocupado Por crear Moda Geek Para hombre Para Perdón Para mujeres Este Y aquí están Los distintos modelos Y ella Hace los modelos También para Tallas extras Lo cual es Muy importante Muy Muy incluyente También Con Este Con Con todas Las personas Que están Eh Bueno Pues con Todos los que Quieren Tener esta 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 ropa Pues la pueden Conseguir Porque también Tiene Tallas extra Esto lo pueden Encontrar En HairUniverse Punto com Ahí Ahí estará Ella Eh Encontrar Este Atendiendo Sus pedidos Porque creo Que también Manda mundial Y llegamos A Goodsman Company Y tienen Un Leonardo Arriba De la Tortuga Ninja Bastante bonito Y bueno Y bueno pues tenemos Prácticamente Todo Figuras Estas Que son Las Iba a decir Figma Pero no Bueno si hay Figma Aquí abajo Pero estas Otras Se me olvidó Como se Llaman Tenemos un Batman Bastante bonito La 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 Harley Yo creo que ahí Hay un Superman Hermoso También Es muy bonito El todo el arte Que está haciendo Good Smile Es lindo Es muy Kawai Y bueno pues Aquí está presente También en la Comic Con ¿Cuál es el Un show Es un show Convención exclusiva Esta es una Convención exclusiva Ok Esta es una Convención exclusiva Y esta es una Convención exclusiva ¿Para esta Convención o Just Convención Ok Estos son exclusivos De convenciones Solid Snake Exo 30 Y acá El Mega Man Metal Son los que son Exclusivos para Convenciones Que son los que Están Que están Este Llevando Y aquí tenemos Las versiones Que están Próximas a salir Se está esperando Licencia Del Bueno Aprobación Del licenciatario Para que puedan Salir a la venta Pero hay cosas Muy muy padres Ok Ahora Seguimos por aquí Por allá Bueno Ya habíamos pasado Por Topaco Perdón Por Topato Pero vamos a pasar Ahora a un lado Del otro lado De la tienda Y aquí tenemos El mundo Fantasmagórico De Rose Montijo Y Rose Montijo Me encantan Estos stands Que son Tan personalizados O sea La casa Está hecha De cartón Y todo Pero todo Está dentro Del concepto Y por ejemplo La chica Que está vendiendo Está Muy a tono Con el producto Y se siente Buena vibra Con esas Publicaciones Son artes Muy interesantes Y aquí Están a la venta Los artes Originales Ahora Nos encontramos En Pure Genius No En Girl Girl Genius El genio de mujer Y entonces Pues tenemos Artes Bastante bonitos Todo este portafolio Cuesta 20 dólares Cada impresión O las 22 impresiones Por 400 dólares Y estamos hablando De unos artes Bastante Bien elaborados Muy bonitos Distintos diseños Todos con mujeres Como protagonistas Está muy cargado En la idea De steampunk Bastante bonito Bastante Bastante bonito Y bueno Pues les recuerdo Aquí la promoción Son 20 Por un print O Los 22 prints Por 400 dólares Y aquí está También el arte Bueno Los libros Los libros completos Que son La serie Girl Genius Que es este Publicado Por Por Webcomic Tenemos Para acá Tenemos Ahora A Cool Cat Blue Que es un Un gato Un poco cuadrado Muy interesante El diseño El diseño Del gato Tienen Sus 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 Playeras Sus Publicaciones Almohadas Aquí de este lado Está Blenky's Nuevamente Arte Reimaginado Por completo Ahora De este lado Tenemos Flexcomics.com Que tenemos What's up Very well What can you tell us About your Line of t-shirts Original t-shirts Yes So Actually Flexcomics Is a weekly Webcomic We do this Every Sunday This is We've been doing it For four years And You can check us out Facebook, Twitter, Instagram And we also do Some funny fit shirts Bueno pues Eso es algo Que lleva Muchos años Ya Funcionando Este 40 años Pueden buscarlo En Flexcomics.com También hay versiones Twitter Facebook Y entonces Para que se Suban Y se metan Acá A la onda Thank you very much Vámonos Por acá Estoy con Savey Savey Vende Playeras Etiquetas Bolsas Cosas muy 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 Interesantes Muy bonitas A ver Aquí está Cards Against Humanity O sea Tarjetas en contra De la humanidad Y Tenemos Su Comic Exclusivo De Comic Con Y bueno Ya me imagino Por qué son Este es el Empaque De 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 hierba Yo creo Por eso son Tarjetas en contra De la humanidad Esta es una buena Imagen Muy buena Imagen Y aquí De todo lo que Venden Bueno Somos los rebeldes En el orgullo David Bowie En los emojis Más calcetas Más calcetas Esto también Es Que Umbrella Y en lo que A cómics se refiere ¿Es este? Creo que si es este Quería mostrarles Este Este local En particular Este es uno Que me gusta mucho Porque tiene Mucho inventario De hace tiempo Y por ejemplo A ver Vamos a A ponernos De este lado O sea Tú puedes conseguir Comics Nuevos También aquí Pero tienen esto Que a mí me encanta Que es por ejemplo Este Machine Man Vale 100 dólares Y corre Desde el número 1 Hasta el final De la serie Este Johnny Quest Es de 150 dólares Pero viene completa La serie Este que son Los primeros números De Mighty Morphin Power Rangers Todas las portadas En 240 dólares Obviamente Cada cómic Define el precio Pero son Son cosas Que me llaman Mucho la atención Por ejemplo La primera serie De Juergens Vale 25 dólares Los primeros 5 números Y esto es La edición original Mira X-Force ¿Cuántos? Bueno Esos son 10 números De X-Force Por 50 dólares Sobre todo Los que estuvimos En los 90 Tenemos muchos Recuerdos De esa serie De X-Force Ahora Este es El Transformers Número 1 Y está en 400 dólares Es una edición Canadiense Una variante Canadiense Esto se editó En México Esta es la versión Norteamericana Está en 100 dólares Del Imperio Contra Ataca Y mira Aquí Estas son ediciones Variantes Este Es Batman Año 1 Tenemos la parte 2 Y la parte 4 Y la parte 1 Este es Batman Año 2 Parte 1 Este es una Gran serie Bueno Va a estar en 100 dólares Este Pero son Son cómics De colección Miren La serie Original Watchmen Completa 200 dólares El número 1 De Wolverine 225 dólares Y lo puedo tocar Con mis manitas Y no solo es el número 1 Si es del número 1 Al 4 La serie La serie Que puso Punisher Donde está 150 dólares Ahí dice No tocar Y ese No lo voy a tocar Todo Guerra Secreta 175 dólares Los precios Los precios Es el número 1 El número 1 De Star Wars En primera impresión Números de los 4 Fantásticos Aquí los precios Ya son Bastante más Este Elevados Pero también Lo vale la pena Este es uno De los mejores Comics Que yo me recuerdo Haber leído de Batman 150 dólares Un precio Bastante decente Bueno pues Vamos a terminar Este recorrido Porque podrán ver Que ya llegamos A donde dice Exit Y ahí no podemos salir Pero ya hemos Llegamos al final Del pasillo Entonces Vamos a cortar Esa transmisión Vamos a Algo más importante Esto es Juegos Juetes y Coleccionables Yo soy Ricardo Méndez Bernie estuvo en la cámara Y seguimos en la Comic Con ¿Otra vez? Sí ¿Otra vez?